... Padre Hernán, las dos imágenes de la Inmaculada Concepción va para el Chaco para ser restaurada. Buenas noches, así es. Acabamos de finalizar con la misa en la cual como comunidad la despedíamos, a las dos imágenes. La teníamos hace un tiempo, bueno, ambas, ambas, como tantas cosas y sobre todo estas imágenes que son tan antiguas se van deteriorando con el tiempo y tuvimos que hacer la opción de empezar a buscar, para cuidarla, para que no se nos deteriore más la imagen. Así que la llevamos a unas hermanitas carmelitas descalzas de la provincia del Chaco, en la cual, bueno, para nosotros es una alegría saber que van a estar, o nuestra madre va a estar en manos sagradas, santas, para un proceso de restauración. Hoy en la homilía habló sobre la lectura de San Marco, ¿no? Sí, sí, un lindo evangelio de plenos milagros de Jesús y haciendo un poco de referencia a, bueno, lo que venimos a buscar nosotros cuando rezamos, cuando hacemos una peregrinación, cuando encendemos una velita, buscamos respuestas de Dios y el evangelio de hoy era del domingo precisamente, es todo respuesta de Dios, ¿no? Así que fue lindo, fue muy especial para rezar y pedir eso también, ¿no? A nuestra madre que tantas veces hemos pedido a lo largo de toda la historia, de la historia de nuestro pueblo, cuántas veces han venido a pedir milagro a ella, bueno, hoy le pedíamos una vez más y le ofrecíamos todo eso para que nos ayude, ¿no? Acercarnos cada vez más a Jesús, también nosotros poder restaurarnos, estamos en una sociedad muy herida, muy desconfiada, de que nos cuesta mucho, tantas cosas, ¿no? Y, bueno, pedirle también eso a ella, ¿no? Que nos ayude. Padre, usted también dijo que la Virgen se lleva a todos. Que se lleve a todos, que se lleve a todo lo que estamos padeciendo, lo que cuesta, que se lleve para que también nosotros quedemos más livianos, ¿no? Viste que hay una canción, o una referencia cuando hacemos un avío, ¿no? El avío es darle algo al otro para que se lleve en su viaje. Bueno, ¿no? El avío de nuestra madre que se los dábamos era lo peor nuestro. Lo que estamos padeciendo, lo que cuesta, lo que aflige, el dolor. Antes de entrar a la misa me encontraba una persona que está padeciendo, se enteró de que tienen cáncer, ¿no? Es decir, bueno, eso, ofrecer lo peor nuestro, ¿no? Para que se lo lleve, para que sea suavío en el viaje. No se va a olvidar de nosotros, pero que vaya con nuestro dolor, para que lo vaya transformando, para que nosotros desde acá a ahora también entremos en un proceso de restauración, ¿no? Coménteme un poco, Padre, a dónde va y lo que se va a restaurar. Bueno, las dos imágenes de la Virgen, tenemos la Inmaculada Antigua Primitiva, que es la imagen que todos queremos aquí del pueblo, que siempre está ahí arriba. Esta es parte de madera y se lo ha refaccionado con algo de yes. Entonces, hay toda una mezcla importante que se ha ido despintando, descascarando. Y al ser una imagen antigua, también tenemos, tiene el bracito, está prácticamente dislocado, ¿no? Como que, entonces, si tal vez podrías rememorar el video que te envié, o las fotos, y ahí se muestra claramente dónde hay que ajustar. Y la otra, la que es la que más recorre las fiestas patronales y demás, esa da peor. Esa da estolleso y ella prácticamente está, digamos, ¿cómo sería? Como quebrada abajo. Entonces, la estructura se mueve la Virgen, ¿no? Imagínate, con una estructura de madera y envuelta, digamos, en el acrílico que la ponemos, la Virgen queda adentro totalmente moviéndose ella a merced de que se pueda quedar, ¿no? Entonces, eso también se repara. Y pintura a ambas imágenes. Pintura, remodelación de ese tipo, detalles. Por suerte, las hermanitas, cuando le envié videos y fotos, dijeron que no era muy complicado. O sea, evidentemente, como expertas, como saben, vieron que se puede hacer y que puede restaurarse también para diciembre, ¿no? Para nuestra fiesta patronal que ya pueda estar. Así que vamos a hacer fuerza para que pase eso. Muy emocionante. Fue hoy al finalizar la misa. la gente como se despedía, rezaba a la Virgen. Y cómo no, hermano, cómo no emocionarnos. Y está bien emocionarnos, está bien de esto, ¿no? Que nos pase esto. Como te decía, estamos viviendo realidades muy, muy duras, ¿no? De dónde vas. En la sociedad, prender los noticieros, y vemos lo que está pasando en nuestra propia provincia, en nuestros pueblos vecinos, pueblos chiquitos como el nuestro, los más chiquitos, y nuestra gente la está peleando. Y cómo no se van a emocionar, ¿no? Y aparte la invitación era dejarla en sus manos de madre, todo, ¿no? Y sí, la emoción de ahí, a flor de piel. Gracias, padre. Si quiere agregar algo más. No, gracias a todos. Gracias por esto, porque ojalá que llegue a muchos, para que se enteren, no solamente los itaibateños que están acá, sino los que están en otros lugares, con lo que está pasando. Y bueno, rezar. Rezar sobre todo por las manos de estas hermanitas que van a tener en manos a lo más sagrado que tenemos como pueblo, como identidad. Vos entras al pueblo y querés ir a la inmaculada, querés venir a tu iglesia, querés venir a tu casa, a donde rezó tu familia, a donde rezaste vos tantas veces. Bueno, pedir eso, ¿no? Para que nos bendiga a todos en este tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.